Hola a todos, soy el Mago Alexis y el día de hoy vamos a hablar de los caminos de la vida. Eso suena muy aburrido, ¿no? Ya sé, vamos a hablar de 7 regalos que Dios nos da para vivir esta vida al máximo. Los 7 sacramentos. Cuando nacimos éramos pequeñitos y tal vez ustedes no lo recuerdan, pero seguro llorábamos mucho. Y esto es porque seguramente teníamos hambre. En ese momento nuestros papás pues se encargaban pues de alimentarnos, de nutrirnos con la leche materna. Pero en ese momento también ellos tenían que pensar si además de nutrir nuestro cuerpo, iban a nutrir nuestra alma. Y para nutrir nuestra alma, Dios nos regala el primer sacramento, el sacramento del bautismo. En ese momento nuestros padres nos lavan, nos limpian y después un sacerdote pone agua en nuestra cabeza. Con esa agua el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos deja limpios, puros, sin mancha. Y desde ese momento todos celebramos que somos hijos e hijas de Dios. Después del bautizo continúa nuestro camino de la vida. Pero cuando somos pequeños nos tienen que dar alimento líquido porque no podemos masticar. Pero cuando crecemos nos tienen que dar un alimento más contundente. Y es por eso que nos dan el pan de la Eucaristía. Ese es el segundo regalo que Dios nos da para vivir esta vida al máximo. El alimento más sólido para nuestra alma es ese que recibimos en la primera comunión. Y en ese pan Jesús ha decidido quedarse real y vivo para estar con nosotros. Jesús no se conformó con vivir 33 años. Él quiso quedarse con nosotros para toda la vida. Y es por eso que su cuerpo y su sangre están presentes en la Eucaristía. Para que se alimente para nuestra alma y para nuestra vida. Por eso es importante la Eucaristía. Porque si alimentamos nuestro cuerpo todos los días. También es necesario mantener alimentada nuestra alma constantemente. Y en este caso al menos una vez a la semana en la misa. Ya hablamos de dos sacramentos. El del bautizo y el de la Eucaristía. El tercer sacramento es uno muy padre también. Que se llama el sacramento de la reconciliación. O en una palabra más fácil. El sacramento del perdón. Cuando nos portamos mal o nos peleamos con un amigo. Nos sentimos tristes, nos da vergüenza. Nos gustaría no haberlo hecho. Pues es como si nuestro corazón se rompiera. Y Dios sabe que necesitamos ayuda. Por eso Él nos regala un sacramento. Para que esto se pueda arreglar. Un sacramento para perdonar nuestros pecados. Para recibir el perdón de los pecados nos acercamos a un sacerdote. A Él le confesamos todo eso que hemos hecho mal. Y en ese momento Jesús nos escucha a través del sacerdote. Y nos dice, tranquilo, tus pecados son perdonados. Vete y no vuelvas a pecar. Cuando somos pequeños, nuestros papás nos llevan a todos lados. Nos compran lo que necesitamos. Nos dan de comer. Pero cuando nos hacemos más grandes. Es momento de comenzar a tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida. Y en ese momento es cuando Jesús nos pregunta. ¿Quieres seguir este camino de la vida conmigo? Y si nosotros decidimos decir, Sí Jesús, quiero seguir contigo el resto de mi vida. Dios nos regala otro sacramento. El sacramento de la confirmación. Y es ahí cuando nos convertimos en superapóstoles. Y decidimos llevar la buena noticia a todos lados. A nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y seguimos con este camino de la vida. Y seguramente nos encontraremos con alguien. Nos enamoraremos. Y algún día le diremos. ¿Te quieres casar conmigo? Y si sí, pues comenzaremos a planear la boda. Invitaremos a muchas personas. Y en ese momento también hay que tomar una decisión importante. Y es si vamos a invitar a Dios a nuestra boda. Y si sí, Dios nos regala un fantástico sacramento. El del matrimonio. Con este sacramento le decimos a Dios. Oye, queremos que seas parte de nuestra vida. Queremos que seas parte de nuestra familia. No queremos estar aquí solos. Y Él nos dice. Claro, confíen en mí. Yo los voy a estar acompañando. A algunas personas, Dios les regala un sacramento muy, muy especial. Son personas como tú, como yo. Pero que Jesús les dice. Me gustaría que tú me ayudes a llevar todos estos regalos, todos estos sacramentos a todo el mundo. A todos los niños, todas las niñas, a todos los jóvenes, a todos los adultos. Y que ayudes a hacer un papel en la tierra. Y este es el sacramento del sacerdocio. Los sacerdotes nos acompañan, nos dan los sacramentos y quieren estar con nosotros así como Dios lo haría. Jesús quiere acompañarnos por todo nuestro recorrido de vida. Y es por eso que nos regala estos sacramentos. El bautizo, la eucaristía, la reconciliación, la confirmación, el matrimonio y el sacerdocio. Pero hay un sacramento más, el séptimo sacramento. Este sacramento nos lo dan cuando estamos o muy, muy enfermos o muy, muy viejitos. O cuando estamos en algún peligro de muerte. Y esa es la unción de los enfermos. Estos siete sacramentos son los que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Unción de los enfermos, sacerdocio, matrimonio, confirmación, reconciliación, eucaristía y panquizo. Estos son los sacramentos que nos van a acompañar por toda la vida. Desde que somos pequeños hasta que llegamos a nuestra meta. Al cielo, al paraíso. Ahí donde vamos a disfrutar verdaderamente todo el camino recorrido. Gracias. Gracias.